Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora.com Estas son las noticias, iniciamos En Hermosillo, tres agentes de la policía municipal rescataron a una bebé de 7 meses justo en el momento que era golpeada por sus padres quienes la tenían de cabeza, tomada de las piernitas y las angoloteaban Fue gracias a la denuncia de los vecinos que la policía acudió al fraccionamiento Villaverde y la pudieron salvar No obstante, la menor presenta varios golpes y moretones, negligencia y síntomas de probable abuso sexual La pareja de nombre Dante Emanuel Figueroa, de 29 años, y Cielo Suleima Ruiz Corrales, de 18 serán consignados por el delito de violencia intrafamiliar, posesión y venta de droga pues dieron positivo a la marihuana y metanfetaminas Después de varias horas de búsqueda, la unidad estatal de protección civil suspendió el operativo para localizar a una supuesta avioneta que se desplomó a 35 kilómetros de Benjamín Gil tras confirmarse que se trató de una llamada falsa La policía investiga y rastrea la llamada pues se atentó contra los cuerpos de emergencia que se trasladaron al área referida En Abojoa, en la zona de tolerancia, fue localizado envuelto en una cobija y desnudo el cuerpo de una persona aún no identificada Se presume que murió torturado En Ciudad Obregón, la policía detuvo a dos sujetos presuntos responsables de haber participado en tres hechos distintos donde una persona murió el 23 de marzo y cuatro más resultaron lesionadas Se trata de Cuauhtémoc Alejandro Silva García, de 36 años y Jesús David Silva Tejada, de 21 años La unidad estatal de protección civil alerta a la población por un incremento en la temperatura pues Hermosillo podría alcanzar los 36 grados centígrados en las siguientes horas En la mayor parte de la entidad va a predominar el tiempo estable sin posibilidad de precipitaciones con cielo de despejado a medio nublado acompañado de vientos ligeros El agua potable que abastecerá a los hogares de Hermosillo y terminará con una escasez de décadas ya llegó a la capital y muy pronto comenzará a distribuirse a través de la red en varias etapas confirmó el gobernador Guillermo Padrés durante una gira de trabajo en Cananea en donde inauguró otro acueducto el de Ojo de Agua que pondrá fin a los tandeos en el municipio minero tal y como fue el compromiso desde el fin de semana pasado llegó el primer bloque de agua a Hermosillo dando marcha al segundo acueducto más grande de México 150 kilómetros que nadie había podido lograr reitero una inversión de 4 mil millones de pesos un acueducto que es el segundo más grande de México 150 kilómetros que nadie había podido lograr yo le dije a los honorenses que para el día 30 de marzo les iba a llegar el agua del acueducto independiente pues ahorita frente aquí a los cananenses les puedo decir que el 30 de marzo ya llegó el agua del novillo a Hermosillo el gobierno del estado y la cofetur calificaron de exitoso el periodo vacacional de Semana Santa donde se alcanzó una derrama de 800 millones de pesos no obstante el saldo final no es nada halagador pues la Semana Santa 2013 cobró la vida de 7 vacacionistas 73 resultaron heridos y se contabilizaron un total de 40 percances automovilísticos en Hermosillo las autoridades reiteraron con gusto el haber alcanzado saldo blanco el alcalde Alejandro López Caballero reconoció la labor de los 750 funcionarios que formaron parte del programa Seguro Te Diviertes la Francia Bahía de Quino fue de 337 mil 245 personas y en la zona rural más de 252 mil luego de dos años de discusión en el Congreso de la Unión el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto de promulgación de la nueva ley de amparo y la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución para consolidar el estado de derecho de todos los mexicanos el primer tribunal colegiado del primer circuito concedió la protección de la justicia federal para que sean retiradas las fichas rojas difundidas por la Interpol contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia por órdenes de aprehensión giradas en su contra en Sonora y San Luis Potosí ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia por su atención muchas gracias Música 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 Música